La mente es algo muy delicado, no es buena ni mala, pero se puede usar de ambas formas. Aprende a usarla y entonces serás la mejor de las personas. Descuídala y dale rienda suelta a tus pensamientos y entonces sabrás de qué eres capaz. A lo largo de los años se han hecho públicos un sinfín de casos que han desgarrado a la sociedad, mismos que harían a cualquier hombre adulto llorar. Tristemente, estos seguirán pasando mientras una mente perturbada pertenezca a alguien sin conciencia y empatía. Y es por eso que, hoy, te presentamos el Iceberg de casos perturbadores ocurridos en México. Empecemos. Esta vez no empezaremos con algo tranquilo. Anabel Gómez López fue una mujer de la Ciudad de México conocida por sus tamales que vendían fuera del metro. Hasta aquí, todo normal, pues realmente no hay nada misterioso en eso. Pero si ahondamos en los detalles, saldrás perturbado. En 2017, Anabel sufrió de una fuerte fuga de gas en su casa. Tanto era el olor a metilmercaptano, que uno de sus vecinos tuvo que llamar a emergencias para pedir ayuda. Y en cuanto llegaron las autoridades al domicilio, se toparon con una gran sorpresa. En la sala de Anabel, se encontraron los huesos de una mujer joven, a quien ya se le había retirado toda la carne. Tras esto, las autoridades la buscaron y la detuvieron por homicidio. Y cuando se la interrogó, confesó haber asesinado alrededor de 50 mujeres. Esto con el fin de no gastar en carne para sus tamales. Anabel cuenta que todo inició un día luego de que se gastara lo de su inversión. Y por coincidencia, se encontró con una niña que había perdido a sus padres. Amablemente la llevó a su casa para llamarlos y que fueran a recogerla. Pero su mente le dijo, Ana, allí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó. Lo peor del caso es que no mostró arrepentimiento, pues siguió diciendo, Esa fue la difícil, su primera víctima. Las demás ya hasta le agarré el modo de quitarles toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera de gas. Apenas la había cambiado, pues. Anabel enfrentó cargos por homicidio y daños a la salud. Pues estaba haciendo a sus clientes caníbales sin que ellos lo supieran. Un caso similar a este fue lo que ocurrió con Trinidad Ramírez en el año 1971. Se sabía que tanto ella como sus hijos sufrían violencia doméstica por parte de su esposo, Pablo Díaz. Un trabajador irregular que encima era alcohólico. Una noche, Pablo llegó como siempre a discutir con Trinidad por la falta de dinero. Pero él le quitó todo lo que ella había ganado vendiendo tamales. Y en el pleito, el señor comenzó a agredir a toda la familia. Harta por esta situación, Trinidad decidió terminar con ese estilo de vida. Y con un golpe certero, terminó con la vida de Pablo. Y bueno, ya te imaginarás lo que hizo con el cuerpo del difunto. Dos años antes de la catástrofe en Chernobyl, Ciudad Juárez, México, tuvo el accidente nuclear más grande del continente americano. En 1977, y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital privado Centro Médico de Especialidades, compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 por 16 mil dólares. El cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, utilizado para tratar a pacientes con cáncer. Por falta de personal, la máquina fue abandonada en un almacén durante seis años. Hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital y su amigo, Ricardo Hernández, decidieron venderla como chatarra. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radioactivo. La desvalijaron, la subieron a una camioneta y la llevaron hasta el Yonke Fénix, un depósito de chatarra donde les pagaron 1.500 pesos. En el camino al deshuesadero, la camioneta fue desperdigando el material radioactivo por toda la ciudad. El cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona, entre ellas Aceros de Chihuahua S.A. y La Maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el material radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrogado, muy utilizadas en la construcción de edificios. Todo ese material, unas 6.000 toneladas, se distribuyó a más de la mitad de estados del país y se exportó a Estados Unidos. A inicios de 1984, el Departamento de Salud de Texas y la Comisión Regular Nuclear alertaron a México de la contaminación, y 10 días después, dieron con una de las principales suentes de radiación, la camioneta de Sotelo, estacionada en la colonia Altavisa de Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona. La troca del intendente estuvo parada frente a su casa varios meses porque le robaron la batería, así que se convirtió en un punto donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir, recibiendo altas dosis de radiación. Se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de las empresas que compraron el metal, fueron impactados con 10 veces más radiación que el incidente de 1979 de Three Mile Island en Pensilvania, hasta entonces la mayor catástrofe nuclear de Estados Unidos. The New York Times menciona que se liberó 100 veces más radiación en Ciudad Juárez que en Pensilvania. Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1.000 rats, la radiación equivalente a 20.000 radiografías. Actualmente, se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo derivado de la radiación. El gobierno actuó de manera opaca con la población, minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis. Después de mucho tiempo rastreando todo el material afectado, los desechos se enterraron en un lugar conocido como el Vergel, sin seguir las medidas de precaución. El resto se encuentra en el estado de México, Hidalgo y Sinaloa. Este es un caso muy conocido. Realmente es raro que alguien no lo conozca, a menos que seas ignorante o de otro país. El caso de la leche con azupo contaminada comenzó en 1986, año en el que fueron compradas más de 28.000 toneladas métricas de leche a Irlanda, país expuesto a radiación por el accidente nuclear en Chernobyl. El rastro atómico terminó por encontrarse en varias muestras en México, según consta en una investigación encargada por el Congreso. Sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés y en la empresa distribuidora Irish Daily Board, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta al gobierno mexicano, informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137, sustancia altamente tóxica. Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar las alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto. Mientras en Europa se destruían toneladas completas de alimento, en México el gobierno adquiría leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios. El gobierno pudo evitar muchos problemas de salud, pero prefirieron ahorrarse la molestia de perder unos cuantos pesos. Luis Donaldo Colosio fue un político miembro del PRI que buscaba la presidencia de México en 1994. Este hombre era muy cercano al pueblo mexicano, y se le apreciaba demasiado por su personalidad, amabilidad y empatía, pero sobre todo, por sus ideas revolucionarias para el país, mismas que buscaban erradicar por completo la corrupción, y por la forma en la que lo decía durante su campaña, se veía que era en serio. Por eso es que se ganó el cariño de gran parte de México. Tristemente, estas mismas ideas fueron las causantes de su deceso. El 23 de marzo de 1994, Colosio se encontraba en la ciudad de Tijuana en plena campaña. Una vez terminada, procedió a hacerse paso entre la gente que lo había escuchado, mientras lo saludaba y abrazaba. Toda la multitud le aplaudía y querían estar cerca de él. Lo extraño de todo esto es que la música al fondo estaba muy alta. Pero todo parecía normal, hasta que se escucharon dos disparos. No fue sino hasta que el candidato cayó al piso que la multitud se separó y acudieron en su auxilio, y rápidamente lo trasladaron al hospital más cercano, donde horas más tarde, falleció. Existen muchas teorías del porqué de su muerte, pero ninguna convence y por supuesto son oficiales. La más popular es que se cree que esto fue obra de narcotráfico o de la guerrilla zapatista. Como sea, esto fue un evento muy desafortunado. El caso Polet Guevara Fara es un tanto extraño y misterioso. Ella fue una niña de 4 años que tenía una discapacidad motriz y de lenguaje. Dependía de sus padres y de sus nanas quienes la cuidaban todo el día. Pero la mañana del 22 de marzo de 2010, solo desapareció. Justo cuando una de las nanas fue a su cuarto para despertarla, ella ya no estaba. Avisó a sus padres, la buscaron por toda la casa, pero solo no aparecía. Hablaron a la policía y la reportaron como desaparecida. Ellos hicieron otra búsqueda y efectivamente no estaba. Checaron cámaras de seguridad, interrogaron a todos en la casa, pero la niña seguía sin aparecer. Una noche, mientras continuaba la investigación sobre el paradero de Polet, la luz de la casa se fue por unos instantes. Y al regresar, la niña se encontraba debajo de la cama, envuelta en una bolsa de basura. Polet estaba muerta. La causa de su deceso fue asfixia por obstrucción de cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Un hecho lamentable. Pero es justo después de su muerte donde comienza el misterio. Para empezar, era imposible que ella estuviera todo el tiempo en el cuarto, pues incluso se usaron perros para rastrear su paradero. Así que obviamente se descarta esa idea. Después de todos los exámenes que se le hicieron al cuerpo, se determinó que la niña llevaba muerta entre 5 y 9 días antes de su hallazgo. Cosa bastante rara, pues en ningún momento se encontró a la niña sino hasta ese momento. Así que se empezó a dudar de los padres e incluso de las nanas sobre el fenecimiento de Polet. Pero rápidamente las nanas fueron descartadas, pues realmente se notaba que querían a la pequeña. Además de que todo el tiempo colaboraron con la policía en lo que hiciera falta. De quien más se dudó fue del padre, pues cada vez que se le interrogaba, hacía gesticulaciones bastante obvias que denotaban asco. Mesmas que fueron analizadas por un lector de gestos. Tras las declaraciones de las nanas, se descubrió que los padres fueron muy despreocupados en cuanto supieron que la niña no estaba. Se les tuvo que avisar más de dos veces para que hicieran algo. Y aún durante la investigación, ambos estaban muy tranquilos. Cuando se interrogó a la madre, se le sometió al mismo lector de gestos. Y se determinó que cada una de sus gesticulaciones era actuada. Y a cada rato se mostraba molesta. Sobre quién mató a la niña, se cree que fueron los mismos padres. O al menos la madre, y es que, el cuerpo de la niña fue hallado con esta pijama. Y días antes, se hizo una entrevista por televisión en donde la madre mostraba dicha pijama. Como si esto fuera poco, meses después la madre siguió con su vida en fiestas, con amigos por todos lados, como si no hubiera pasado nada. Y lo peor es que, tiempo después se separó de su esposo. Y pidió al gobierno una indemnización enorme por cómo es que los medios mancharon su nombre, siendo que ella, no hizo nada. Sin duda, un terrible destino para una niña que no tenía culpa. El terremoto de 1985 fue un hecho devastador para todo el pueblo mexicano. Muchas personas murieron, otras más se quedaron sin nada, muchos edificios se redujeron a escombros, en fin, todo un caos. El problema es que en ese entonces no se contaba con las medidas de seguridad necesarias para alertar al pueblo sobre un sismo, tal cual sucede hoy con los simulacros y alerta sísmica. Cosas que minimizan lo más posible a los años. Pero hasta ahí. Viéndolo desde un punto de vista positivo, los últimos años se ha venido presentando una constante en el país que nos advierte sobre una fecha en específico, en el que debemos estar atentos. El 19 de septiembre de cada año desde el 2017. Verás, el terremoto de 1985 ocurrió el 19 de septiembre a las 7.17 de la mañana aproximadamente. Y exactamente 32 años después, el 19 de septiembre de 2017 volvió a ocurrir un terremoto. Dos años más tarde volvió a ocurrir un temblor el 19 de septiembre de 2019. Pero este pasó desapercibido debido a que no era de gran magnitud. Pero tres años después, volvió a ocurrir lo mismo. El 19 de septiembre de 2022, hubo otro terremoto en México. Lo único que varía, y eso solo un poco, es la hora en la que ocurre. Pero la fecha es la misma. Un evento bastante extraño, que justo ese día, tiemble en el país. En marzo de 1930, la Pascualita fue una señora que tenía una tienda de vestidos en Chihuahua. Un día, puso en el aparador un extraño maniquí que, por su belleza, inmediatamente llamó la atención de los clientes y de quienes pasaban por ahí. Fue debido al realismo de este maniquí, y a muchas experiencias de personas que afirmaban haberla visto moverse, cambiar su expresión e incluso, desaparecer por instantes, que la leyenda de la Pascualita inició. Esto nos cuenta que una hija de Doña Pascualita, falleció un día antes de su boda, luego de ser picada por un alacrán que estaba escondido en su tiara. Consternada por la pérdida, su mamá decidió embalsamar el cuerpo, cubrirlo de cera, y colocarlo en un aparador de la tienda como si fuera un maniquí. De esta forma, siempre tendría a su hija a su lado. Si bien este relato puede sonar exagerado o demasiado fantasioso, nunca fue desmentido por Doña Pascualita, lo cual hace aún más perturbadora esta historia. Como dije, muchas personas han dado su experiencia al respecto. Ver al maniquí, sobre todo de noche, hace que se te hiele la sangre, pues parece estarte siguiendo con la mirada. Y en el peor de los casos, si te alejas unos cuantos metros y miras atrás, ella ya no estará. También conocida como Claudia Mijangos, fue una mujer sentenciada a 30 años de prisión en 1990, luego de cometer tres felicidios. O sea, que asesinó a sus tres hijos. Su caso es realmente perturbador. Todo comienza luego de contraer matrimonio con Alfredo Castaños, un hombre con buena solvencia económica que le dio una vida digna a ella y a sus tres hijos, Ana Belén, Claudia María y Alfredo Antonio Castaños Mijangos. Todo con ellos parecía miel sobre hojuelas. Los niños asistían a una escuela católica, Claudia daba clases ahí, eran muy devotos y estaban bien económicamente. Sin embargo, empezaron a haber un par de problemas en el matrimonio, pues se dice que Alfredo era un hombre bastante posesivo, exigente y perfeccionista. En ocasiones, abusaba de sus hijos físicamente, golpeándolos y humillándolos. Y con Claudia era peor. La obligaba a hacer lo que él quería, y la mantenía lejos de cualquier hombre que se le acercara. Y obviamente también la golpeaba, de formas bastante elaboradas en donde sus hijos eran los espectadores. Estos eventos, se cree, hicieron daños psicológicos irreversibles en Claudia, a tal grado de sufrir constantes ataques de esquizofrenia. A pesar de sus esfuerzos porque la vida en matrimonio mejorara, no lo lograron. Así que se terminaron separando y Claudia fue quien se quedó con la custodia de sus hijos. Conforme avanzaba el tiempo, sus problemas psicológicos fueron empeorando. Cada vez se escuchaba más voces que le decían cosas horribles o la obligaban a hacer cosas. Su punto de quiebre fue una mañana en el que las voces le dijeron que Mazatlán, la ciudad en la que ella había nacido, había desaparecido por completo y que ahora todo el mundo en Querétaro, el lugar en donde ahora vivía, eran solo espíritus, etc. Este evento la sacó de sí misma, por lo que, sin ninguna razón aparente, corrió a la cocina. Claudia tomó tres cuchillos y se dirigió al cuarto de su hijo, a quien empezó a apuñalar repetidas veces. Los gritos de desesperación del niño alertaron a su hermana Claudia María, quien fue a ver lo que sucedía y en cuanto entró al cuarto, su madre saltó sobre ella y le hizo lo mismo. Mientras lo hacía, le pedía a su madre que por favor parara, pero era inútil. Allí mismo se encontraba la más pequeña de los hermanos, Ana Belén, quien tristemente sufrió el mismo destino. Al terminar, Claudia apiló los cuerpos y los cubrió con una manta con flores naranja. Más tarde, una amiga suya fue a visitarla, pero al ver tan impactante escena, llamó a la policía. Y ellos hicieron cargo de los cuerpos y de Claudia. Por los gritos de desesperación de los niños y de la misma Claudia, fue que se ganó el apodo de la llena de Querétaro. Actualmente, la casa en donde ocurrieron los terribles hechos está abandonada. Se dice que hay una gran actividad paranormal, pues en ocasiones se ven sombras y se escuchan los llantos y gritos de los niños que piden a su madre que pare. Esta es una de las leyendas más populares del Panteón Belén en Guadalajara. La historia gira en torno a Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como el niño Nachito. Su vida era normal como la de cualquier otro niño, con la única diferencia de que sufrió un extraño pánico fuera de lo común hacia la oscuridad y lugares cerrados, por lo que siempre dormía con la luz prendida y ventanas abiertas. Era tal el cuidado que se le debía poner a su pánico, que ni siquiera se debía colocar algún objeto que proyectara sombra en la luz. Tristemente, el pequeño falleció a los 5 años de edad y fue sepultado en el Panteón Belén. Y ahí fue donde comenzó el horror. Poco tiempo después de ser sepultado, ocurrió algo tenebroso. El cuerpo del niño se halló encima de la loza de la tumba, y nadie sabía el por qué. Nuevamente, el cuerpo fue sepultado. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo, y así por 10 días seguidos. Al no poder solucionar el problema, tanto los padres como las autoridades del Panteón decidieron dejar fuera el ataúd con el cuerpo de Nachito, pues en vida su terror fue la oscuridad y el encierro, por lo que el alma de Nachito no podía descansar en paz. A la fecha, muchas personas han presenciado la aparición y voz de Nachito cuando pasan por su ataúd, por lo que siempre le dejan veladoras y juguetes en su tumba para apaciguarlo. Antes de contarte esta historia, primero debes saber quién es Carlos Trejo. Carlos Trejo es un presentador e investigador de lo paranormal. Su éxito con esto se debe a lo escrito en su libro Cañetas, uno de los libros más famosos y vendidos a mediados de los noventas. Y lo que lo vuelve tan interesante y a su vez controversial, son los eventos demoníacos que lo envuelven. En 1982, en el número 52 de la calle Cañetas, de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con una tabla Ouija, Carlos Trejo se reunió con su primera esposa, Sofía Cacheux, su hermana Norma y su novio Emanuel, así como con los niños Jorge y Luis, para contactar con el espíritu de un exnovio de Norma que murió en un accidente. Según su relato, durante el contacto enfrentaron fenómenos paranormales tipo poltergeist, y en la Ouija se deletraron mensajes obscenos. Emanuel fue poseído, convulsionó y escupió espuma por la boca, además de gritar que le quemaba la supuesta agua bendita que le rociaron. Había cambios repentinos de temperatura, y aseguraban ver una sombra encapuchada con garras que identificaron con un monje, cuya presencia era cada vez más notoria. Luego de los eventos, decidieron limpiar la casa con hierbas, agua bendita y con la ayuda de una bruja. Pero fue en ese momento que, bajo extrañas circunstancias, empezaron a fallecer unas 14 personas relacionadas con la casa de Cañitas. Se dice que poco tiempo después, con la ayuda de una bruja blanca, calmaron la presencia del monje por un tiempo, y Trejo aseguró que él sobrevivió porque hizo un pacto con el ser demoníaco. A petición del monje, Trejo escribió un libro donde contó su experiencia, porque de lo contrario, no lo dejaría vivir. Y bueno, el libro que se publicó fue Cañitas, que cuenta con más detalles lo ocurrido ese día, y que yo a grandes rasgos te acabo de resumir. Con el éxito del libro, miles de mexicanos sintieron la curiosidad por ir a visitar el inmueble y ver algo paranormal. Y para aumentar el hype, Trejo aseguró que el inmueble había sido construido sobre un cementerio de monjes, pero no. Luego de su publicación, Cañitas fue muy criticado por errores de ortografía, sintaxis y contradicciones, pues incluso se comprobó que algunas de las personas que supuestamente habían muerto estaban vivas, o habían muerto por enfermedades comprobadas, y no bajo extrañas circunstancias. Y por si esto fuera poco, se aseguró que no hay evidencia del cementerio debajo de la casa. Además, los hechos narrados tanto en el libro como en la película son similares a clásicos del terror como Amityville y Poltergeist, juegos diabólicos, dejando a Trejo como un farsante. Imagina por un momento que estás estudiando la universidad, y un día como cualquier otro, tus padres van a dejarte hasta la puerta de la escuela. Horas más tarde regresan por ti, pero nada más no sales de las instalaciones. Algo muy extraño, ya que nunca haces eso. Lo único que reciben en ese momento es una llamada de ti diciendo que no se preocupen, que vas a una reunión con un conocido. Conforme pasan las horas, tus padres se preocupan más y más ya que no saben nada de ti. No contestas los mensajes ni las llamadas, así que sin pensarla dos veces, van a la fiscalía para emitir un boletín de búsqueda, mismo que es posible sacar hasta 24 horas después de tu desaparición. Tu padre sabe que algo no anda bien, así que rastrea tu ubicación con el GPS, y el último lugar que marca es la casa de un hombre, un joven llamado Oscar García Guzmán. Así que acuden a su casa y preguntan por ti, pero este niega a conocerte y mucho menos que tú estés ahí, y corre con obscenidades a tus padres. Pero ellos saben que este tipo sabe tu paradero, por lo que se quedan varios días fuera de su casa esperando verte o que la fiscalía dé una orden de cateo para poder ingresar al hogar de Oscar. Dos días después, tus padres aseguran verte por una de las ventanas de la casa de Oscar, con aspecto decadente y aletargado. Así que avisan a la fiscalía para poder ingresar a la casa de Oscar, pero ellos no hacen nada. Harto del acoso, Oscar decide ir personalmente a la fiscalía para declarar que sí te conoce, y que hace un par de días estuvo contigo en su casa. Después te acompañó a un taxi y de ahí ya no supo nada más de ti. Esta declaración hizo posible la orden de cateo, que tristemente se agilizó hasta la madrugada del día siguiente, lo que le dio el tiempo suficiente a Oscar para regresar a su casa y escapar de la escena enfrente de tus padres. Una vez que la fiscalía logró entrar al domicilio, se encontró con una escena que pocos quisieran ver. Al entrar, no solo encuentran tu cuerpo tirado en el baño con marcas de violencia en el cuello, sino también el cuerpo de dos mujeres más. Tristemente, esto fue lo que le sucedió a Jessica Jaramillo, estudiante de psicología en la UNITEC en octubre de 2019. Oscar y ella eran compañeros en la universidad, y antes de cometer su cruel acto contra ella, la acechaba en todo momento. Fue gracias a la persistencia de sus padres, que no solo encontraron al asesino de su hija, sino a un feminicida prófugo de la ley que afortunadamente, luego de semanas de evasión y haciendo burla pública en redes sociales de sus inhumanos actos, lograron capturar. Tras su detención, se filtró una llamada que tuvo con su madre que, visto desde la perspectiva de ella, es desgarrador. Escuchemos. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí están. Ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo, porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchalas. Sí. Pero no sientas gacho. Ajá. Hay de tres opas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es lo que hay. Ajá. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas. Bueno, de mí, que sea lo que sea. O sea, pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues, sí es neta. O sea, no, para qué te miento, o sea, ¿para qué te choro? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la humana de tu novio, pero... Pero no estás golpeado, nada. Golpeado, no, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no, no, no. Tú, así que con tu vida... Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo? Eh, ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida, o sea, lo acepto, o sea, pues, o sea... O sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento, o sea, nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. No, no, no quiero que vengas a verme seguido, o sea, ya... Mira, me la van a dejar caer bonita, ahorita nada más me están, este, sentenciando por lo de Jessica, pero ya me están investigando las cinco anteriores, entonces... No, eh, no, ya de aquí ya no salgo, en ataúd nada más, entonces... Tú tranquilo, tú tranquilo. No, no, yo estoy relajado. Yo te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces... Te cuida... Esa, hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Ya, a mí me haces sentir más, a todas las veces que me quieres, cara. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Solo tres palabras. Amor de madre. Si te lo preguntas, Oscar sigue vivo, cumpliendo una sentencia de 217 años. Esta es la aterradora historia de Erika y Diego, una pareja de novios que una noche decidieron hacer algo repulsivo e imperdonable. Hasta la fecha se sigue debatiendo quién de los dos decía la verdad, a pesar de ya haber un culpable sentenciado. Todo comienza a mediados de 2005, cuando estos tórtolos se conocieron en una fiesta de 15 años. De inmediato se gustaron y comenzaron a salir juntos para pocos meses después de hacerse novios. Según Diego, antes de ser novios, tenían una relación muy carnal, en donde solo el placer era válido. Poco tiempo después decidieron estar juntos, pero por miedo a salir embarazada, Erika terminó con él. Además de que el temperamento de ella era muy difícil, cosa que también ayudó a que se acabara la relación. Por otro lado, Erika mencionó que la razón por la que terminaron fue porque Diego se volvió una persona muy posesiva y agresiva con ella. Algo bastante raro, pues era bien sabido que a Diego se le conocía por ser una persona muy calmada. En fin, esto solo es un preámbulo para los sucesos que tuvieron lugar el 2 de marzo de 2006 en la localidad de Cumbres, Monterrey. Según la versión de Diego, todo comenzó la noche del 1 de marzo a las 7 de la noche, cuando invitó a su amigo Humberto Leal Molina a su casa para cenar. Luego de una rica cena y unas horas de plática, Humberto se quedó a dormir en la casa de Diego. Pero justo a las 4 de la madrugada del 2 de marzo, Diego despertó abruptamente a su amigo, con el motivo de que lo llevara a casa de Erika, ya que necesitaba verla en ese instante. Humberto accedió y lo llevó con Erika. Entre las 5 y 5 y 20 de la mañana, Diego llegó a casa de Erika, con una mochila negra pesada llena de muchas cosas. Cabe resaltar que esa noche no estaban los padres de Erika, solo ella y sus hermanos. Al entrar en la casa, se puso un pasamontañas para hacerse pasar por un ladrón. Cortó los cables de comunicación, se dirigió a una habitación y cortó las cuerdas de una persiana. Después se fumó un cigarro y tiró la colilla en una cubeta. Momentos después, fue a la habitación de Erika. Ella lo vio y comenzaron a discutir. Bajaron a la cocina y siguieron gritándose ahí para no despertar a la familia, cosa que no funcionó del todo. Ya que minutos después, el hermano menor de Erika, Eric, bajó llorando por haber mojado la cama. Erika se desesperó por sus llantos y lo mejor que se le ocurrió hacer, fue golpear a su hermano en la cabeza hasta desmayarlo. Luego le dio un cuchillo a Diego y le dijo que lo matara. Él se negó rotundamente, así que Erika terminó haciéndolo. Acuchilló a su hermano hasta la muerte. Minutos después, la empleada de la casa se despertó porque escuchó ruidos. Al salir de su cuarto, vio a Diego con el pasamontañas apuntándole con un arma. Después la amordazó y la encerró en un baño. Mientras la empleada estaba en ese baño, escuchó cómo la hermana menor de Erika se despertó. Al escuchar sus pasos, Erika la llamó y haciéndole creer que iban a jugar, le pidió que se pusieran cuatro patas como un perrito. Y cuando eso pasó, agarró las cuerdas que previamente Diego había cortado de unas persianas, se las amarró en el cuello y comenzó a estrangularla. Cuando terminó, la metió en un clóset y la taparon con una cobija. Después de todo lo ocurrido y de otros detalles más que omitiré porque de contártelos el video sería mucho más largo, Erika le dijo a Diego que ahora era su turno, así que le pidió que la apuñalara, cosa que hizo hasta dejarla moribunda. Minutos después, Diego, sin el pasamontañas, fue por la sirvienta que estaba en el baño. La desató, la metió en la cajuela del carro de Erika y después se fue de la escena del crimen. Después de manejar por un buen rato, la dejó en una calle y le dio 10 pesos para el pasaje. Cuatro días después de lo ocurrido, la policía dio con Diego, que se dirigía a Oaxaca junto a su hermano en el carro de Erika, y los regresaron a Monterrey. A muy resumidas cuentas, esa es la versión de los hechos según Diego, pero la versión de Erika cambia un poco. Según Erika, todo pasó igual hasta el momento en que Diego se fumó el cigarro. Después de eso, él subió al cuarto de Eric y lo mató. Después vio a la empleada y la mordazó para encerrarla en el baño. Luego de esto, él escuchó a la hermana menor de Erika despertarse. La tomó, la llevó al cuarto de sus padres y ahí la ahorcó con la cuerda de las persianas. Momentos después, Diego atacó a Erika y la acuchilló varias veces y la golpeó con un martillo hasta dejarla casi muerta. Momentos después, una secretaria de la familia entró a la casa, vio a Erika en ese estado y rápidamente le habló a la otra hermana de Erika para que le hablara la policía y una ambulancia. Y sí, esa hermana estuvo despierta mientras ocurrían todos los sucesos. En resumidas cuentas, esa fue la versión de Erika. Después de una larga investigación que duró años, el 11 de octubre de 2011 se dictó una sentencia para Diego, siendo él el único culpable de lo ocurrido, cumpliendo 138 años de cárcel. Pero la sentencia máxima que se puede dar en Monterrey es de 40 años, así que ahora se encuentra encerrado por ese tiempo. Lo extraño es que solo él está cumpliendo sentencia. Parece que, debido a la posición económica de los padres de Erika, es que ella salió exenta de cargos. Además de que también ayudó el que Diego la hiriera. En los careos, que en este caso es cuando los victimarios hablan entre ellos y aclaran los aspectos contradictorios, se puede ver una actitud bastante infantil y nerviosa por parte de Erika. No importa con qué versión de los hechos te quedes tú, pero personalmente creo que ambos tienen culpa en esto. Si te interesa, te invito a que investigues más al respecto sobre este caso. Yo lo resumí lo más que pude, y obviamente omití detalles que son muy importantes. Para poder comenzar a explicar este punto del iceberg, primero debo aclarar que tal leyenda no tiene un origen latinoamericano como muchos piensan, ya que el mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995 aproximadamente, para después correrse la leyenda a México, lugar en donde tomaría más fuerza debido a múltiples casos semidocumentados en el que dicho animal atacaba a sus víctimas, que por lo regular eran animales de ganado. Su manera de cazar fue lo que le dio su fama, ya que este no se comía al animal que cazaba, sino más bien lo succionaba hasta dejarlos secos, literalmente. O como decían los rancheros, los dejaba sin ninguna gota de sangre. La descripción del chupacabra se divide en dos tipos. La primera sería la más vista entre los granjeros, misma que lo describe como una raza extraña de perro salvaje, perro que comúnmente carece de pelo, además de tener una columna vertebral sumamente pronunciada acompañada de unas cuencas oculares, inusualmente profundas, que le hacen compañía a unos enormes colmillos y garras. El segundo tipo de chupacabras lo describen como una criatura parecida a un reptil de piel escamosa, de color gris verdoso con manchas negras, que hacen juego con unas largas espinas afiladas a lo largo de su espalda y unos enormes ojos rojos que brillan en la oscuridad. Además, puede caminar en dos patas como un canguro y dar saltos de un metro. Hasta la fecha, nunca se ha podido cazar un espécimen de chupacabras, y sus avistamientos se han ido disminuyendo con el paso de tiempo, cosa que ha dado cabida a múltiples suposiciones de que el chupacabras solo se trataría de un montaje político para tapar la corrupción. En internet, existen un par de videos que intentan demostrar la existencia del chupacabras, pero solo deja más preguntas que respuestas. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Luego de varios meses de manifestaciones que se originó por una reña entre jóvenes estudiantes en la que intervinieron los granaderos. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de ese batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, el ejército y el batallón Olimpia hicieron lo impensable contra estudiantes de la UNAM, Instituto Politécnico, Colegio de México y otras escuelas. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. Todo esto para que no hubiera problemas internos en el país cuando iniciaran las Olimpiadas. Una vez escuchados los primeros disparos, todo el mundo perdió la cabeza. Los militares no dejaban entrar ni salir a nadie de las instalaciones, y aquellos que lograban huir, eran perseguidos hasta sus casas o residencias en donde les dieran refugio. Y si los alcanzaban, pues. Los gritos de desesperación y terror, tanto de jóvenes como de docentes, fue el ambiente de toda esa tarde. Por la noche, los lamentos de las madres se escuchaban por toda la plaza. Mujeres que buscaban entre el montón de cadáveres el cuerpo de su hijo, y otras más que iban de casa en casa gritando su nombre, con la esperanza de que alguien los haya ayudado a resguardarse. Sin duda, uno de los peores crímenes perpetrados por el gobierno de México. Hoy en día, se dice que el expresidente de México, Luis Echeverría, grabó toda la masacre de Tlatelolco. Esto con la intención de asegurar su presidencia y chantajear con ello al presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, autor intelectual de La Matanza. Se rumoreó por mucho tiempo que dicha grabación se encontraba resguardada en la que fue la primera cineteca nacional, misma que se convertiría en cenizas luego de un incendio en 1982. Esas fueron supuestamente las palabras del reportero Jacobo Zabludovsky, para encubrir de forma forzada la masacre del 68, pues este había sido amenazado por el presidente Díaz Ordaz para no hacer ningún comentario sobre el acontecido. Existen varias versiones del suceso y muchas inconsistencias en cuanto a qué día y a qué hora dijo la mítica frase. Varias fuentes de la época afirman que lo hizo, y el mismo Zabludovsky jamás negó ni afirmó el haberlo hecho. Recientemente fue subido a internet un clip que se dice ser el momento en que Zabludovsky dice la supuesta frase, pero tan solo se trata de un montaje. Por otro lado, algunas personas aseguran que eso nunca pasó. Como sea, se trata de uno de los sucesos más trágicos de la historia mexicana. 2 de octubre. No se olvida. El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, existió la guardería ABC, un establecimiento grande que compartió un espacio con una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda y del gobierno de Sinaloa. Se dice que los empleados de esa bodega de almacenamiento trabajaron con normalidad desde las 8 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde, y al terminar su turno apagaron todo en el lugar. Sin embargo, hubo un sobrecalentamiento del sistema de enfriamiento de la bodega, que a su vez provocó un incendio sobre 5 toneladas de archivos de papel. Simultáneamente, a las 3 de la tarde, los niños de la guardería tomaban una siesta antes de que sus padres fueran a recogerlos. Cerca de 176 niños se encontraban en aquel lugar. Dadas las malas condiciones del lugar, más los materiales inflamables con los que estaban diseñados tanto la bodega como la guardería, es que el incendio se propagó con gran velocidad. No había extinguidores ni detectores de humo, y las puertas de emergencia inteligentemente estaban diseñadas para abrirse hacia adentro en lugar de hacia afuera. Por varios minutos, tanto niños como empleados de la guardería quedaron atrapados. Personas de edificios cercanos acudieron en su auxilio y minutos después llegaron los bomberos y la policía. No fue sino hasta que lograron tirar una pared que pudieron sacarlos, pero ya era demasiado tarde para algunos pequeños. 49 niños perdieron la vida ese día, la mayoría por asfixia. El humo era tan denso que no los dejaba respirar, y como el incendio inició durante su siesta, no se percataron que lo que estaban inhalando poco a poco los estaba asesinando. Luego de investigar lo sucedido, muchos padres insistieron en que se trataba de un incendio provocado, y no por una falla del sistema de la bodega. Esto con la intención de borrar algunos archivos de Hacienda y del gobierno de Sinaloa, pues en ellos había pruebas que evidenciaban la deuda externa que tenía el país en ese año, así que por nada del mundo se podía dar a conocer dicha información. Al final no hubo culpables, no hubo a quien condenar por lo sucedido. Solo se destituyeron de sus puestos a la coordinadora de guarderías, el director de prestaciones económicas, el delegado estatal del IMSS, etc. Se dice que durante el incendio, muchas de las encargadas de los niños corrieron por sus vidas antes de preocuparse por los pequeños que se encontraban durmiendo. Se les intentó culpar de delito de homicidio culposo por abandonar a los niños, pero al final desistieron. Sin duda, un caso sin resolver que deja con una gran impotencia a cualquiera que lo escuche. Imagina que una noche quedas con tu amigo para salir. Le dices que te acompaña a ver a tu novia para después ir los tres juntos a unos arrancones de motos. Al mismo tiempo, avisas a tus padres que no llegarás ya que al día siguiente irás al templo de San Hipólito, para dar gracias a San Judas Tadeo en el día de su celebración. Pero pasan los días y tu familia no sabe nada de ti y tu amigo, y resulta que ni siquiera llegaron con tu novia. La Fiscalía de la Ciudad de México emite una alerta a Amber tras recibir la denuncia dos días después de tu desaparición. Pero no es sino hasta cuatro días después que te encuentran a ti y a tu amigo. Muertos, desmembrados y divididos en bolsas negras guardados en cajas de plástico, y siendo transportados como basura en un diablito. Tristemente, esto fue lo que le pasó a Alan y Héctor de 12 y 14 años respectivamente. Los dos amigos desaparecieron la noche del 27 de octubre de 2020. Y gracias a la nefasta forma de conducir un diablo de metal, fue que un policía detuvo a uno de los involucrados en el asesinato de estos dos jóvenes la noche del 31 de octubre. Versiones extraoficiales reportaron que la causa de este crimen fue porque los padres de los menores se negaron a ser extorsionados y pagar derechos de piso en las calles del Centro Histórico a uno de los cabecillas de la Unión Tepito. Baltazar N fue quien se encargó de manejar el diablo, pero al no poder con un desnivel en la banqueta, es que un policía se acercó a ver qué pasaba. No es más que una pequeña atracción turística ubicada en Xochimilco, pero detrás de ella cuenta una leyenda bastante interesante. Se dice que hace muchos años, en ese lugar una chica se ahogó enredada entre los lirios y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián. Desde entonces, el espíritu de la infortunada chica había quedado en el lugar, y eso lo atemorizaba. Para ahuyentarla, Julián Santana comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía en la basura y en los canales de Cuebanco. Él decía que estaba ahí para ahuyentar a los malos espíritus y obtener mejores cosechas. Y desde entonces, el lugar se ve así. Un punto accesible para todos durante el día. Pero el verdadero reto está en meterse a la isla durante la noche. De tener la oportunidad, ¿lo harías? Dado que se repite con frecuencia es que algunas personas, sobre todo las que viven cerca del volcán, teorizan que el Popocatépetl es una base extraterrestre, pues en repetidas ocasiones afirman haber visto objetos volando alrededor, así como luces muy extrañas. Personalmente me preocuparía más por la alta posibilidad de que el volcán haga erupción, ya que ha estado activo en el último mes. El tema, pero sobre todo los detalles respecto al caso del monstruo de Iztapalapa, realmente son impactantes. Y a diferencia de los puestos anteriores, no puedo dar detalles específicos de los hechos sin algún tipo de censura. Traté de resumir lo más que pude dicho caso de forma que aún se siguiera entendiendo, y sin perder ningún punto importante. Pero no pude. Así que no esperes que te diga dónde encontrar información al respecto, ni mucho menos en qué plataforma está disponible. La mente es algo muy delicado. No es buena ni mala. Pero se puede usar de ambas formas. Además, aprende a usarla y entonces serás la mejor de las personas. Descuídala y dale rienda suelta a tus pensamientos, y entonces sabrás de qué eres capaz. Y estas dos partes del iceberg, nos han demostrado qué tan ruina e insensible, puede llegar a ser el ser humano. Cuida tu mente. ¿No quieres ponerle like a mi vídeo? Con lo que gustan, no te lo... No te lo... No te lo… ¡No te lo... ¡No te lo... No te lo...